Watch out, watch out, watch out Yeah, smash out, smash out, smash out La smash out de ayer Porque este tío tiene una peluquería Entonces, oh, la smash out, la smash out de ayer Que no me la ha pagado El vídeo este de ligando, ¿os acordáis? Lo puse ligando fácil Pues vamos a hacer una segunda parte Que quería ir a una segunda parte Pero no en el chat de Terra Hay una especie de chat como Jabo ¿Os acordáis de Jabo, no? Esa puta mierda a la que todos hemos jugado Y todos nos hemos tirado por lo menos 8 horas diarias, ¿verdad? Todos, no solo yo, todos, ¿verdad? De pingüinos, así por la puta cara Así que nos vamos a hacer un pingüino Vamos a ver Y me voy a crear el pingüino, ¿vale? A ver, este es el pingüino Que le gusta mucho el crack Vamos a hacer un pingüino negro No, uno rojo, en plan Y se va a llamar menstru ¿Menstruación? ¿Puedo llamarlo? Bueno, contraseña ¿Puedo o qué? A ver, está comprobando Uy, este nombre de pingüino no está permitido ¿Por qué? Pues menstru ¿Puedo menstru? ¿Soy tú menstru? Sí, puedo menstru Pues ahora pongo menstru A 100 No Eh... ¿Construación puedo? Que va, ¿no? Hijo de puta ¿Construación? ¿Cómo me salto vuestros controles? ¿Me coméis la po... Acepto los términos y las reglas Y elige queso Pues esto es el queso ¡Correcto! Vamos ahí, soy súper dotado Faltan siete días Que sí, que... Joder, tengo que meterme en el correo Me cago en sus muertos Aquí está Actives la cuenta de su hijo De su hijo Hostia, qué temazo Oh, shit Empezamos con Claw Penguin Vamos a ver si podemos conseguir Una pingüinita Que nos... Eh... De besitos en... Hola, menstruación Club Penguin te va a dar minguinidad Soy guía de turismo Y este es mi puzzle ¿Demos una vuelta? No Me da igual No quiero dar vueltas, tío Cliquealo el mapa ¿Qué mapa? Esto que es GTA ¿Pero por qué tengo que hacerte caso Pingüino de mierda, drogado? Uh, que hay una discoteca Vamos a entrar a la discoteca Y a la discoteca tiene que haber bitches Uh, nada más que hay Vale, está esta sola bailando Hola Vamos a mi iglú Vale Qué fácil, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cómo se va? Soy nuevo O sea, ¿ya? O sea, entro a la discoteca Le he molado Como soy rojo Vale, vale, vale Ya lo he pillado Vale, aquí estoy en su iglú Hostia ¿Y esto cómo va? Aquí está Uh, me he chocado Hola Bonita casa La estrenamos Follando Mierda Quiero entrar a Club Penguin Y vamos a ligar con alguien Por cojones Porque ¿Quién coño eres tú ahora, colega? Nada más que me vienes Hola, tía Arti, que me da igual Hola a todos Venida a mi iglú Fiesta Or Gía ¿Vale? Oh, quiero ser mi amigo uno ¿Cómo coño se acepta la gente? ¿Cómo se acepta a la puta gente, hermano? Pídelas a tus padres que activen la cuenta ¿Me estás tocando los huevos para poder agregar amigos? Que está activada la cuenta subnormal ¿Qué padres ni qué polla? Padres Que mi padre soy yo Y yo he activado la cuenta, tío Que está activada la puta cuenta, hijo de puta Ahora quiere ser mi amiga la tía esa Me voy a la discoteca Mira, va detrás mía Va detrás mía Anete quiere que le peste Mira, Anete va detrás mía todo el rato Mira, 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 mira Esta es Anete Mira, Anete Mira, Anete Mira, Anete como viene detrás mía Mira, mira, mira Anete ¿Quieres que te pete? Vamos a tu iglú Hola, qué hola Vale ¿Quién quiere hacer el amor? Ya está buitreándole este Vete a tomar por culo Ñuja Vamos a tu iglú Y te doy por el Ah, no Por el portón de atrás Violeta Vamos a hacer maldad de Maldad de Sí, dice Ok, vamos a tu iglú Me voy pa' tu iglú Venga Dame permiso ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te conozco Claro Soy Antonio El de la panadería Soy el de la panadería, tío Venga Me voy al cole Hostia, qué mal rollo Estoy en plan pederasta Ah, mira, mira Me ha agregado Gloria Hostia, chaval Vaya fucker, tú Madre mía, compañero Abriendo su venil Ya ves Hostia, qué romántico Me lo ha puesto todo Que venga y estoy yo aquí en su Cuando venga le voy a decir Te esperaba, nena O algo así Espérate Violeta, que estoy en tu puta casa ¿Quieres venir o qué? Violeta Violeta Y yo, esta chavala Me ha invitado a su casa Y nada más que entro yo Bueno, es 2027 Violeta no ha llegado Y yo, Violeta Hola, guapa Hagamos maldad En el sofá Madre mía Qué fácil ¿Qué? ¿A mí? No, a mi prima La del pueblo ¿Dónde está ahí? Mirando para la puerta Que te viada Ahí, ahí Madre mía, compañero ¿Qué? ¡Tú rayas! ¿Te gusta? Te estoy Haciendo maldades Hola Escucha, a lo mejor Esta, esta, esta Esta persona Que está jugando Tiene 7 años No es broma Pero es mi canal Y en mi canal Pues hay cosas Que están al borde De la ley Bueno, que hay Violeta Que estamos aquí dándole Y no te importa nada Oye, ahí se ha pirado ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos, vamos Estoy enojado contigo ¿Por qué? No hice nada malo, güey Qué vergas O sea, qué padre Qué pinche padre Estás Sintiendo ¿Qué digo? Violeta, Violeta La puta de Violeta La madre que la parió Yo tenía una Violeta Y la puta se marchó Me aburres, Violeta Me aburres ¿Por qué? Estás enojada O me voy de aquí Coño, yo no sé Que iba a perder tiempo, tío Porque sí Vale, mira, Violeta Que te den por culo ¿De acuerdo? Boniata Boniata Espero que seas una mujer Se perdió la conexión ¿Qué ha pasado? Que se perdió la conexión O que me había echado A ver, venga, otra vez Mientras así voy a intentar Hacer el amor De una manera bastante hardcore Casi lo conseguí Bueno, de hecho Lo hemos conseguido Con una niña Que a lo mejor tenía 7 años Ah, estoy baneado ¿Por qué? A ver Solo he llegado Y en mis primeros 15 minutos En Club Penguin He dicho que había una orgía En mi iglu Y me he tirado A una niña de 7 años Solo Esto que mierda de sociedad Que no puedo yo Hacer lo que me dé la gana No puedo decir Que si es mi casa Es mi iglu Si yo quiero montar Una orgía en mi iglu Aunque este juego Sea para niños de 12 años O hasta 12 como mucho Yo puedo montar Una orgía en mi iglu Porque es mi puta propiedad ¿Vale? Es mío Dentro Monto lo que me da la gana ¿Vale? ¿Eh? ¿Me vais a banear Porque he montado una orgía En un iglu De un juego infantil? ¿Por eso me baneáis? ¿En qué mundo vivimos? ¿Eh? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Y la libertad de sesuar? La cama está hecha Mira Está hecha chaval Ya he aprendido El siguiente vídeo Si queréis que haya otro De esto Lo típico Que le deis a me gusta y todo el rollo Pero si hay otro Ya he aprendido Que tengo que ser más sutil Y lo conseguiré Hacerme caso Venga Un besito Venga Toma por culo Escuela de aquí Hombre ya ¡Suscríbete al canal!